Nosotros hemos organizado con el equipo directivo y docente en el marco, como usted dice, de los 36 años de nuestra escuela actividades diferentes para nuestros niños, sobre todo pedagógicas. Hoy lunes van a venir la gente de la Secretaría de Cultura con la biblioteca móvil, los chicos van a poder leer cuentos, van a poder pintar, trajeron atriles también se preparó un desfile de sombreros muy coloridos mañana va a venir el circuito de la infancia para que puedan realizar muchas actividades, el miércoles vamos a realizar una visita a la Plaza Sensorial Amigable, como es mucha cantidad de alumnos, porque nosotros tenemos más de 400 niños en ambos turnos, va a ir únicamente nivel inicial y el primer ciclo a la Plaza Saludable. El jueves vamos a realizar un desayuno con las familias y a la tarde una merienda para que participe toda la comunidad educativa y el viernes vamos a terminar los festejos con una gran fiesta en nuestra querida escuela. Por supuesto que las actividades son normales, hay clases normales, nada más que una o dos horas dedicamos a estas actividades coloridas para que no pase desapercibido los 36 años de nuestra escuela.